Chicos, quería anunciar que ahora Instagaming nos patrocina el canal, ya sabéis que esto ayuda a mejorar, así que ya sabéis, juegos hasta el 70%. ¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimo y hoy estamos en un nuevo vídeo de LSPDFR con la unidad de Los Ángeles y es que en el día de hoy vamos a hacer turno de noche. Bueno, vamos a empezar el turno, estaba en una persecución, que bueno, antes de empezar el vídeo pues ha habido una persecución y hasta que no de esto, porque es que, o sea, la persecución estaba, pues mira, por aquí mismo y mira, aquí he habido algo, pero no sé lo que es, así que nada. ¿Podemos patrullar por la zona chunga? Yo como sé que os gusta que patrulle por la zona chunga, es lo que vamos a realizar, ¿vale? Incluso ahí estoy viendo que hay un hombre, hay un hombre en el suelo, que seguramente no le pasa nada pero bueno, esperemos que se encuentre bien. Vale, ahora nos saldrán servicios, vamos a colocar estas luces Vale, vamos a hablar con este buen hombre Hola caballero ¿Se encuentra usted bien? Es que no sé, le veo ahí un poquito de esto, Chris Vale, a ver, central Central, coméntame aquí este señor Está todo perfecto Caballero, usted, usted creo que tiene frío Me gustaría hacerle alguna ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees? No sé Es que nada, bueno chico, te voy a dejar aquí, ¿vale? Yo es que me he preocupado por ti, no sé Motherfucker Bueno, pues sin Oye ¿Qué hace el camión? ¿Quieres ir a un robo? No Te entiendo Pues nada, pues vamos a continuar A ver, vamos a girar a mano derecha Ya digo, es que hay algunas cosas Hay cada persona Pero bueno, este hombre está cruzando indebidamente Buah, os juro que me encanta, ¿eh? Es que a veces haría directos así ¿Cómo? Un sospechoso Código 3 El sospechoso Se busca prioridad Es este, ¿no? Que nos robe el coche A ver Ay, Dios Central, necesito ayuda No lo puedo creer Vale, por lo menos tenemos el helicóptero a nuestro lado Tiene un arma Tiene un arma Buah, es que estamos en un barrio chungo chungo Ahora, 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 ahora es tuyo Ahora es tuyo ¡No! Buah Vale, tengo Necesito ayuda Pero ¿Quién me está disparando? Ya está, ¿no? Vale A ver Pues Vamos a llamar al coroner Madre mía La que salía en un momento Bueno Bueno El coroner tiene trabajo Vamos a finalizar el servicio Y nos vamos Como me encanta patrullar de noche Me encanta patrullar de noche Madre mía Que mal rollo eso de ahí Que mal rollo tanta gente por aquí Buenas noches, chavales Madre mía Pero ¿Por qué hay tanta gente por aquí? ¿Qué celebran? El de la bici Verás Escúchame Anda Encima tiene la licencia expirada Jason Johnson Vamos a parar a esta persona Que yo creo Que verás Mira, si se aparca aquí Ya está bien Si me está dando la fuga A ver ¿Qué dice? Que el sospechoso me está siguiendo ahora a mí A ver si es verdad Vale Pues sí Sí que me sigue Sí Vale Perfecto Pues chico Venga A ver Chaval Contento me tienes Mira, es que A ver ¿Te parece bonito? Toda la documentación Caballero Por favor Jessen Johnson De acuerdo Un momentito Pues que le ha expirado todo ¿No? Mira, mirar O sea El bucare La aseguradora O sea Esto lo tiene caducado Este lo tiene todo válido Perfecto Bueno, le vamos a crear una multa Porque La insurance Del vehículo Está expirada Expirada Perfecto Perfecto Me encanta porque Míralo Está ahí con la de esto Vale Esto por aquí Caballero Ah Una prueba de alcoholemia A ver si está este hombre En orden Cero, cero Perfecto Caballero Usted puede tener Un gran día Después de la multa Que le acabo de meter Venga, hasta luego Roberto Andiámonos ¿Qué? ¿Va a tirar por aquí? ¿Dónde va? Bueno, pues nada Si el chico quiere ir para allá Para allá va a ir Y nosotros Nos vamos a esperar Pues aquí mismo Como somos policía Podemos estar aquí Bueno, va Para no sospechar tanto Venga, vamos a colocar El coche aquí ¿Qué os parece? Nos requieren una asistencia Pues nada Buah, dos kilómetros y medio Diez cincuenta En la interesteral Dos Uy, eso tiene pinta De ser un accidente Pero si nos requieren A nosotros Porque si no sería tráfico Pero si nos requieren A nosotros Sí, eso tiene pinta Gracias Ay, no No, 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 por aquí no es Disculpad, eh, disculpad Se nota que no soy de tráfico Pero porque tengo tantos coches Ah, es que claro, es que me he puesto un mod Que provoca que haya más tráfico Por favor, no dejáis pasar Bueno, vale Les voy a hacer caso al GPS, eh Pero que... Ay, mía, la de coches que hay aquí Si hay más coches aquí Que por la mañana Buah, mira la de coches que hay ahí Apartado Vale, vamos a encender estas luces Perfecto Compi, te dejo el coche aquí, ¿vale? Para... Madre mía Lo que hay aquí montada Mira, Roberto, vámonos para allá Bueno, con la de tráfico que hay Es que, madre mía A ver ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Con esta persona? Pues hay un coche volcado y todo Hola, bueno ¿Qué ha ocurrido? Ey Ey, mi mo... Está todo bien Ha pasado hace un tiempo Vale Ah, que soy el rango más alto aquí Por favor, di lo que quieres Uf, que no vayamos a comer Muchas gracias Ah, que luego quiero hablar con la otra persona Muy buenas Ah, la ambulancia se va, ¿no? Ey Mi nombre es Minimu Lo que pasa no lo dice Del departamento de bomberos ¿Está usted bien? Dice, sí, estoy bien Dice, mi hijo está herido El RMS se lo ha llevado ¿Dauter? ¿Era hijo o...? Ay, ahora no me acuerdo De acuerdo Dice, puede ser un posible... Vale Dice, bueno, recuerdo... Vale Ha ocurrido Sabes si hay algún vehículo involucrado Eh... Otro vehículo Dice, se ha soltado esto Creo que era un Tropic Por favor Vale Pues vamos a hablar ahora con... ¿El bombero? Ah, no me digas No, no me digas ¿Con esta persona? Hola Soy del departamento de policía ¿Puedo hablar con usted un segundo? Dice, sí, por supuesto Vale Este chico me comenta De que un coche Os ha chocado Y que ha provocado... ¿Esto es correcto? Dice, sí Pero no ha parado Dice, ¿recuerdas la matrícula? O el tipo del coche El color Dice, no, lo siento Dice, mis ojos están confundidos Vale Pues vamos a hablar ¿Con quién tengo que hablar yo ahora? ¿Qué se me está haciendo de día? Mira, con aquel personal allí ¿Qué se me está haciendo de mí, no? No Un stallion Dice, con la matrícula 46 Eco-eco Kilo 572 Recibidísimo 10-12 ¿De acuerdo? Pues muy amable, caballero Gracias por su ayuda Lo aprecio mucho Ya se puede marchar ¿De acuerdo? Tío, tanto te ha costado Decirle esa información ¿Eh? Me cago en la leche Ahora no nos tenemos que ir ¡Rubertu! No sé dónde está Roberto ¡Rubertu, vámonos! ¡Copi! Que sepas que me tengo que ir Buah, pero espérate Que a lo mejor me voy por aquí ¿Eh? Y me salto toda la caravana esta Sí, sí Me voy por aquí Así Como aquel que no quiere la cosa Me voy por aquí Y ahora quitamos estas luces Y... Por supuesto Nos vamos para allá A un kilómetro ochenta y algo Tengo que salir por aquí Tengo que salir por aquí De acuerdo Ya es tú Turno de noche Y se nos está haciendo de día Que al final vamos a plegar tarde Y todo, ¿sabes? Buah Mira, esto con la ambulancia Lo he hecho muchas veces De ir en dirección contraria Porque estaba todo colapsado Vale Esta no es Es la siguiente salida Gracias Vale Pues nada, estamos llegando O sea, esto es maravilloso ¿Me dejarán pasar o tengo que...? Muchas veces la gente me pregunta Pero mínimo, ¿por qué no pones la sirena entera? Que me pone muy nervioso Bueno Esto en la vida real lo hago con la ambulancia Es más que nada para avisar, ¿sabes? Porque si voy con la sirena todo el rato La gente a veces incluso se cansa Aparte que para el... Estamos en una de estos residencial Así que... Diría que es esta casa Tío Pasa La madre que lo parió ¿Quieres dejar pasar? Tío Vale, vamos a quitar las luces Más que nada para evitar que los vecinos hablen Pero bueno, ahí tiene un stallion roto Así que... ¡Ey! ¿Me puedes hacer un favor? ¿Es tu vehículo que está aparcado ahí? Dice Sí, oficial Dice ¿Está todo bien? Bueno, me puede decir que ha pasado Aproximadamente hace 20 minutos Bueno, ¿dónde estabas? Hace 20 minutos ¿Tera? ¿Le gusta a mí...? Bueno, no vamos a traducir Esto si lo queréis traducir vosotros Adelante Bueno Por ahí no se habla, chaval O sea, estamos bajo una investigación Bla, 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 bla Coménteme ¿Qué ha ocurrido? ¿What? De acuerdo No hacerlo Pero bueno Y esos reflejos, Ruberto Tienes unos reflejos La madre que te trajo Mira, Ruberto Mira qué estilazo Qué pose Qué entradas que tienes, Ruberto Pero bueno, no pasa nada por ello Todos nos hacemos mayores Muy bien Encima lo de tienes tú y yo No he sacado ni el arma Pues esto es maravilloso Chaval ¿Han visto? Que esté de aquí Escúchame, chaval Que esté de aquí mi compañero Sí, sí Vale Caballero Está usted detenido De acuerdo Por Darse a la fuga Por todo El gato Lo tienes buggeado Que lo sepas Antes de nada Antes de subir al coche patrulla Voy a proceder a cachearle De acuerdo Perfecto Perfecto Vale A ver Central Venga Vamos para allá Hombre Ahí está Y central Necesito que me digas Este buen hombre Está ahí No está bien sentado Pero bueno No pasa nada Venga, Ruberto Vámonos ¿Cómo caí? Pero escúchame No tengo una comisaría Más cerca Bueno, da igual ¿Qué hace el camión? Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a ir para allá Diréis Minimoo No es necesario ir con sirenas Ya Pero tengo que acabar el vídeo Así que Por primera vez Creo que me voy a despedir Del vídeo De camino comisaría Eh Chicos De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y sobre todo Dejarme escrito en los comentarios Que os gustaría que trajera Más adelante Así que Un saludo Y nos veremos ¿Cuándo? En el siguiente vídeo Así que Un abrazo Y hasta mañana Adiós Espérate Vamos a saltar Trápido Por favor Gracias Gracias No te me cruces Por Dios Qué complicado es esto Eh Y el turno de noche Que se ha convertido En turno de día Oye Pero bueno He cumplido Hemos cumplido Chicos Qué placer Eh Ahora sí que sí Chicos Hasta el siguiente vídeo Yo creo ¡Suscríbete!